Vomito Chokis ahí si no se voletea Seba y vomita Uy que vomitada Seba la de Chokis La de Chokis La de Chokis Ve a la vomitada de Chokis Uy parce yo no vivo Usted no toma usted todo cagado Uy toma y toma y cagado Chokis le cayó caro Usted sabe que yo no tomo cuantos Ah bueno eh La de Chokis Uy no me toque que seba Uy que pa que seba Uy a puta todo lleno vomito Marica Chokis La de Chokis Vomito Jajaja